Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis. Gracias. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video. ¡Gracias! 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 Como hace arriba en la columna Un saludo. Yo soy un estuche de monería. De sonrisa.